Vamos a hablar con nosotros esta tarde, lo tenemos en Valencia abierto, a Sebastián Gómez. Él es el director de la Fundación de Turismo Montanejo. Sebastián, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo decíamos, preparados ya en Montanejos para esa Feria del Queso que llega este fin de semana, uno de los eventos más importantes a nivel gastronómico de la comunidad valenciana. Sí, estamos preparados para recibir a bastante número de personas y parece que el tiempo va a acompañar para poder disfrutar de los mejores quesos artesanos de la comunidad valenciana, que son muy variados y muy buenos. ¿Qué significa la celebración de la Feria del Queso Artesano para un municipio como Montanejos? Bueno, pues significa un lleno absoluto en restauración, hostelería y comercios de este pequeño municipio y que conozcan un poco el pueblo y el centro del pueblo y, bueno, ser sin duda un altavoz para los quesos valencianos. Es una invitación a disfrutar de la gastronomía. ¿Cuántas queserías vamos a encontrarnos durante esta Feria? ¿Cuántos tipos de queso? No sé si sabéis más o menos cuánto producto se va a contar, porque seguro que es mucho y muy variado, siempre con novedades. Tenemos 13 queserías valencianas, 5 de la provincia de Castellón, 5 de la provincia de Alicante y 4 de Valencia. Y, bueno, traen todo tipo de quesos, desde los tradicionales quesos frescos valencianos, que son los que un poco definen la tradición quesera valenciana, a, pues, nuevas creaciones como quesos más curados, con fermentaciones lácticas, una amplia variedad de quesos, complementados también por algunas queserías de otras partes de España y bodegas para hacer el maridaje perfecto. Hablamos de bodegas, maridaje perfecto. La semana pasada se celebraba esa noche de vino y música. En ella también estabais presentes desde la Fundación de Turismo Montanejos presentando esta Feria del Queso, todo un éxito de noche y un éxito de participación, porque a poco a poco de empezar casi se había agotado todo. Sí, sí. No esperábamos tal repercusión. Llevamos un poquito para que la gente, para dar a conocer la feria y lo que eran los quesos valencianos y enseguida tuvo una aceptación buenísima dentro de aquella noche fantástica que desde aquí, pues, agradecer a Proaba y a vosotros por cubrirla. Pues ahí está esa celebración también. Importante sumar sinergias, sumar energías. En este sentido, dentro de la Feria del Queso Artesano, también nos encontramos con más productos artesanales. Sí, como te he dicho, también vienen cooperativas de vinos y en el caso de la Diver también traen aceite. Y luego también es un poco un escaparate para el comercio local, porque nuestra cerveza artesanal, la vidigonera de Montanejos, estará presente. Miel es la alquería, que es una pequeña productora de miel local. O la charcutería, carnicería Morte, pues, con su embutido casero de toda la vida de aquí. Pues ahí está ese apoyo también al comercio local. Hablamos de apoyar el comercio local, apoyar a los pequeños productores. Al final, este tipo de ferias sirven para dar visibilidad. Hablamos en este caso del municipio, pero también de todo lo que engloba el municipio, todos esos productores, esos comercios, esa gente que trabaja día a día y que ese día tienen un escaparate único. Así es, porque todo el mundo está en las calles del centro. La gente, digamos que los paisajes, el río, pasan un poco a un segundo plano y son protagonistas las calles del pueblo en las que están los comercios y la gente. Entonces conocen un poco esa parte del día a día de Montanejos y de su comercio local. Pues ahí está esa parte de derivar también a ese día a día. Además de la feria, todos los puestos, productos típicos y tal, otras actividades también complementarias para atraer al público visitante. Vamos a poder disfrutar de mucha actividad, además de la gastronomía, este fin de semana. Sí, paralelamente tiene lugar el espacio gastronómico Villa Purificación, en el que los productos de Castellón Ruta de Sabor son protagonistas. Allí el viernes por la tarde tenemos un show cooking, el sábado por la tarde una cata maridaje guiada y después de ambos eventos gastronómicos música en directo, tanto rumbas el viernes como jazz el sábado. Pues ahí vemos mucha actividad este fin de semana en una localidad, Sebastián, que no paran todo el año porque hay mucha actividad siempre, especialmente venimos del verano, esa fuente de los baños que se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de la comunidad valenciana también, uno de esos parajes de interior que no sé cómo se gestiona. Esto porque sin duda es uno de los grandes reclamos en las mesas estivales. Digamos que la fuente de los baños se ha convertido en la foto del interior de la comunidad valenciana, la que todo el mundo quiere tener. Y bueno, el control de aforo que establecemos en época estival y en temporadas altas, Pascua, fin de semana de septiembre también está, es para un poco tratar de preservar el paraje lo máximo posible y la calidad del agua, que es año tras año excelente. Esa foto nos habla que en redes se compara con la Tailandia española. Esto supone un reto a la hora de cuidar, preservar el paisaje y es un esfuerzo que se hace día a día, año tras año para poder lograrlo. Así es. Tenemos que cuidar nuestro entorno y no solo la fuente de los baños porque, como siempre digo, hay otras zonas de baño preciosas que también merecen ser puestas en relieve y conocidas por los visitantes y todas ellas deben cuidarse y por ello, gracias al sistema del control de aforo, podemos hacerlo. Pues ahí están esas zonas. Y ahora hablamos, entramos en otros meses, que a lo mejor el aire libre nos está agradecido, pero sigue hasta ese balneario también un reclamo importante en la localidad. El balneario de Montanejos ofrece servicios durante casi todo el año. Hasta diciembre, mediados no cierran sus puertas y, bueno, pues hay un montón de tratamientos en los que un fin de semana de escapada y hacerse algún tratamiento corporal o alguno que han sacado ahora adrede con motivo de la feria del queso, un peeling corporal de uvas, pues es un gran atractivo para venir y hacer otro tipo de turismo que pueda ser senderismo y luego un tratamiento en el balneario, comer y disfrutar de nuestra gastronomía y nuestra amplia oferta de restaurantes. Nosotros somos para todo el año. Para todo el año y con un plan perfecto para este fin de semana, lo estabas diciendo. Balneario, senderismo, disfrutar de la feria del queso, lo tenemos todo, gastronomía, salud, naturaleza. Es un 360 perfecto que si alguien nos está viendo todavía y quiere ir, nos decías, casi, casi colgado ya el cartel de completo, pero todavía podemos buscar algún espacio. Claro, yo lo que animo, como tú dices, al ser un Destino 360, es que no paséis el día solo, reservad en alguno de nuestros hoteles y pasad un fin de semana completo, organizaos porque damos para mucho, mucho. Pues ahí está ese punto para ese fin de semana completo, un punto que este fin de semana seguro es la atención de muchos focos, esa feria del queso artesano 4, 5 y 6 de octubre, Sebastián Gómez, director de la Fundación Turismo Montanejos. Gracias por acompañarnos esta tarde, por darnos las claves de esa feria y mucha suerte. Muchas gracias, gracias a vosotros, hasta luego. Nos vemos y nos vemos en Montanejos.